Bienvenidos cazadores, soy Agnator y estamos en la cuarta parte de Beastage. En el capítulo anterior escuchamos unos ruidos extraños y cuando fuimos a ver extrañamente no había nadie. También tenemos la cámara fotográfica que aún no sé para qué, pero nos debe servir si no las dan. Por cierto, esta cámara debe tener alguna especie de wifi porque funcionaba a lo lejos y eso que tiene cara de que no es tan nueva que digamos. Vamos a abrir esta puerta a ver si encontramos lo que sea que sonaba, encendemos el encendedor y también la lámpara, la lámpara no, la vela que ya sé cómo hacerlo. Solamente das clic sobre el objeto y ya se enciende. A ver, nos subimos a este banquito y aquí vamos a intentar pasar, dice contenido no disponible en esta versión. Bueno, entonces vamos hacia abajo. Le tomamos una foto para que se quede del recuerdo. Tenemos por aquí lo que parece ser el boiler para calentar el agua. Veamos si lo podemos encender. No, no podemos hacer nada con él. Aquí encontramos esto que no sé qué sea. Parece un mechero, pero no estoy completamente seguro. Revisamos el papel higiénico. Tampoco me deja tomar las píldoras y el botón de encendido. Perfecto, ahora tenemos luz aparte de la vela que dejamos aquí. Vela, entonces ya no puedo tomar la vela. Dice que mi inventario dinámico... Venga, entonces ahora que sabemos qué es esa cosa que está ahí. ¿Qué es eso? ¿Te asusta la luz? ¡Aléjate, demonio! No, no funcionan las luces. Se está acercando hacia mí. Wow, creo que es hora de expresar nuestras plegarias. Espero que no vengas hacia mí. No me gusta que vengan de una manera muy sigilosa hacia la muerte y luego no sé hacia dónde escapar. Todas las puertas están cerradas. No sé si podamos huir de eso que se encuentra ahí delante nuestro. Parpadea y parpadea. Eso, vete, fuera, fuera. Sé un poco de exorcismo. Así que te exorcizo de aquí, fuera. Regresa a tu lugar. Bien, no solamente quería asustarnos, pero pudimos combatirlo. Eso es de locas. Esa debe estar muy, pero muy loca. Es de gangsters. Así que vamos a avanzar y vamos a ir por donde ella pasó. Lo cual no es una muy buena opción, pero... Creo que lo que tenemos que hacer nos dejó una inyección, una jeringa que acaba de desvanecerse. No sabemos si nos la inyectamos o qué pasó. Vean, si tomo una fotografía, nos muestra un rastro de algo. Parece que quiere que la sigamos, así que venga, vamos a hacerlo. Porque qué es más inteligente que seguir al fantasma que acaba de aparecer delante nuestro. Nuestro cerebro se empieza a poner nervioso. Cerebro tranquilo. No temas. A ver, venga por aquí. Nos dice que acaba de subir por acá. Uy, uy, uy. Va hacia la casa. Por aquí no hay más rastro. A ver, entonces, ¿por dónde fueron tus huellas? A ver, era por aquí, por las escaleras. Las escaleras, vamos a ver. Llegó hasta la imagen religiosa. Nos damos una persignada y nos vamos de aquí. Las luces tampoco funcionan. Rayos, alguien debería pagar la cuenta, el recibo de la luz. O al menos meter una queja. Nos indica la fotografía, la cámara, el flash. Que se fue por este camino. El camino que habíamos desbloqueado. Así que venga, vamos a ver. No hay nada por aquí. El televisor está apagado. Escucho ruidos, escucho ruidos. Encendemos el televisor. Y ahora solamente hay estática. Y por más que lo hagamos, encienda, apaga, encienda, apaga. No cambia de canal. El cable también falla. No hay nada de servicios en esta casa. A ver. ¿Qué más podemos encontrar? Dice que el fantasma, el espectro, se fue hacia arriba. Sí. Y vemos que las lámparas fallan también. Porque no, no deja de llover. Y yo ya habría salido corriendo por esa puerta. Yo creo que no hay nada que una embestida no pueda derribar. A ver. No vayas a saltar, ¿eh? Estamos llegando a la zona superior. Uy, vean. Por aquí hay un poco de rastro. Dice que vino hacia la derecha. Y luego se trepó por la pared. Y caminó de forma muy, muy demoníaca. Vela. Ven aquí, vela. Bueno, ya. Te encendemos. Escucho ruidos en la puerta. Se está abriendo. ¿Qué habrá aquí? Me va a saltar una cosa. Vamos a por un poco de agua bendita. Sí, este es el camino indicado. Pues vamos a entrar. Abrimos la puerta. ¿Qué vas a ver? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué cosa podría existir en un plano donde solamente hay oscuridad? Y no hay nada más que esta lámpara que enciende. No parece haber nada. Uy, ahí está. Lo sabía. Sí, tomamos fotografías. Aparece algo allá. Ahora, hay que hacer un poco de luz y veamos, exploremos. A ver qué cosa nos dejó por aquí. No me vais a saltar que me va a dar un infarto. Bueno, tenemos una imagen bastante escalofriante. Nuestro cerebro está muy, pero muy pigmentado. Nos alejamos. Vamos. Aquí, aquí, junto a la luz, junto al escritorio. Está bien. Ay, ¿por qué teme? Solamente es una pintura de muy mal gusto y no hay nada más. A ver, hay algo por aquí. Hay un sillón y aquí tenemos una lámpara, mucha pintura de color negro. Espero que sea petróleo y si no es petróleo, no sé ni qué será. No hay nada más. Una caja fuerte, del cual no tengo el código. Y a ver, nuestro cerebro sigue pigmentado. Ya sirve la luz. Por fin, el apagador está resuelto. Oigan, deberían darle un poco de dinero a la persona que viene a repararlo, electricista. Bueno, tenemos la pintura y le tomamos muchísimas fotografías. Y me gustaría entrar en esa caja fuerte. Lamentablemente, no tenemos el acceso, no tenemos el código. Así que venga, vamos a avanzar. Una foto más. La foto del recuerdo. No. Se supone que si la pintura está ahí y el sillón también está apuntando hacia allá, tal vez nos podamos sentar. Estoy tomando fotografías por todos lados. O ver si nos aparece el rastro de donde quedó esa chica. No hay nada. Hay que contar historias. Es el sillón de pensar. Uy, vean cómo me divierto tomando fotografías, leyendo el periódico, teniendo sangre a mi lado. Y un graffiti ahí que nos muestra a una niña, al parecer, y obviamente una cosa que se está sonriendo. Con una risa diabólica. Eso estaba ahí. Eso parece nalgas, pero no estoy seguro. Tenemos también por aquí el rastro del cabello. Ya lo habíamos mencionado. Y parece que no hay nada más. La puerta acaba de encenderse. Vamos hacia la puerta del infierno. Muestra el hielo. Vamos hacia ti. Hay un ligero tirón. Ya. Todo solucionado. Veamos qué hay aquí detrás. ¿Será que este es el final? ¿Será que no hay nada más? Y venimos a dar al bosque, al parecer. Sí, parece un bosque. Tomamos fotografías en caso de que haya rastro. Lo bueno es que ya no está tan oscuro. Simplemente está lloviendo, lloviendo. No sé qué representa la lluvia, quizá tristeza, quizá lágrimas. También podría ser tempestad. Y no hay más que osos. Osos panda. Osos grizzly. Todo tipo de peluches convertidos en osos. Y no parece haber rastro de nada. Ahí es un oso, era un conejo, otro panda. Un panda gigante, acechándonos desde la derecha. Claro, ¿por qué no? Un oso perezoso. Y también mamuchas, pero muchas plantas están aquí. A ver, no hay nada por aquí. Ahí está, un oso gigante. Nos observa con el ojo del dolor. Hongos, muchos hongos, extraños hongos. ¿Por qué están aquí? Porque estamos en un lugar donde parece ser que es una casa del árbol. A mitad de la nada, con un montón de peluches. Repleto de peluches, diría yo. Y vamos a subir. Venga, sube, sube. Ya no hay por qué temer. Hemos pasado todo lo que teníamos que enfrentarnos. No hay nada por aquí abajo, nada va a jalar los pies, ¿sí? Nada, nada, nada va a jalarnos los pies. Llegamos hasta arriba y tenemos unas imágenes, unos dibujos. A ver. Y del otro lado tenemos unos peluches. Dice, yo soy Lucy. Es lo que nos dice el primer retrato. El segundo nos dice, hola Lucy. Y parece que es del televisor. El tercero dice, yo quiero ser tu amigo. Y tiene detrás una llave pequeña. Entonces sale algo maligno del televisor. No, es de la radio. De la radio mientras ella juega con sus muñecas. Y ahora está totalmente enojada. Está poseída. Parece que va atracada dentro de su casa de muñecas. Y ahora está enjaulada con un ave. Y ese amigo. Sí, parece que su pájaro explotó. O simplemente lo liberó. Lo liberó, ya saben, liberarlo hacia el cielo, hacia las nubes, hacia las puertas. Y los peluches no parecen tener nada. También podemos observar que la cabaña está llena de telarañas. No hay ningún rastro, fotografías. Ahí tenemos una radio. La radio que estará... ¿Por qué está aquí? Porque hay una radio con una ligera luz roja. Es una pregunta que yo también me hago. Ahora, venga, vamos a abrir este cofrecito. Ahí, ábrete. Encendemos el mechero. Dice, no sé, aprendiste. Es una llave pequeña. ¡Wow! ¿Cómo es que no lo imaginé? Introducimos la llave y tenemos un último dibujo. El dibujo es de Lucy, muy triste, mientras le caía una inyección. Lucy. Ok, ¿de quién es esa voz? Dice que está contigo. Me acaban de bloquear la ventana. ¿Quién es malo? Yo no soy malo. Me tengo que ir. Bueno, pues ábreme la puerta, que yo no quiero quedarme más tiempo. Bueno, esto está empezando a poner bastante turbio. Acaba de ponerse de noche. Es como cuando Patricio le habló a Esponja, el hijo que estaba atardeciendo. No hay de quién. No, no te deshagas de nadie. No te deshagas de nadie. Lucy, Lucy, somos amigos. Somos amigos. Lucy. No te atrevas a aparecer por aquí. Miren. Ay. Se me acaba de cerrar en los ojos, en la boca, casi me saca la nariz. Lucy, Lucy, no aparezcas, Lucy. Ya se me cerraron todas las puertas. ¿Escucho algo? ¿Escucho algo? No, no, no. No aparezcas, no aparezcas. Si es así, al menos estoy encerrado. En teoría estoy encerrado. No tendría por qué aparecerme de ningún lado. Ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por arriba. Ya no hay ningún otro orificio por el cual ella podría entrar. Bueno, uso técnicamente. Déjala, déjala. Ella tiene mentalidad propia, tiene que pensar. Uno la lleves, ni la orilles a que haga algo que ella no quiere. El mechero está vacío. El mechero está vacío, gente. Cuidado. Bueno, ya que me pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sí, no. Ah, caímos. Bien, parece que estamos levantándonos. Después de un mareo, no sabemos si nos inyectamos las drogas santas. Drogas Batman. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que ya no sirve. Ya no sirve. ¿Qué cosa? El mechero, la cámara, ¿qué es lo que ya no sirve? No hay nada por aquí. Nos arrojaron en medio de la nada y tenemos ahí una muñeca y unos juguetes que no recuerdo que estuvieran, además de la caja, con muchas cartitas. Wow. Entonces, vámonos de aquí. Vámonos. Vámonos. ¿Por qué no hay luces? Uy, pero ¿qué es esa cosa? Corre, 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 corre. Abominación. Déjame en paz. No, no, no. Esto es... Ah, no. Asfixia. Oh, Lucy. ¿Por qué? Traición. No, los intestinos. Ah, mis ojos. Sí, güeyo. Ah. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Bye. Sito.